Te quiero consultar esto, vos, ¿no crees en esta versión que está dando él o simplemente lo que estás queriendo decir que es una pareja abierta y esto pudo haber sucedido? Las dos cosas, nosotros tenemos libertades habladas y no niego que Roberto le pueda haber dicho alguna cosa a él y él le haya respondido. De ahí a que Roberto se haya enamorado de este pibe, cuando a saber qué fantasía pasó por la cabeza de él, porque viste que estos pibes se imaginan, no sé, viste, que conocieron a Valentino y que se van a hacer la gran América. A ver, ni a Roberto ni a Mito se hace en ella esto, yo tengo absolutamente confianza en la persona con quien estoy. Si él le tira los galgos a un pibe o si yo lo hago, lo hablamos y la verdad que a esta altura de la Suarez no nos preocupa, chicos. Y de nosotros no solamente no van a conseguir nada, ni una beca ni nada por las malas. Ahora venime a pedir algo por las buenas y nosotros somos los más generosos y ustedes, chicos, nos conocen a Roberto y a mí. Pero este tipo de personas que caen tan bajo en ese nivel de cero para abajo, no van a nunca conseguir nada de nosotros, porque no es esa la forma. Y si hubo un histeriqueo de Roberto con él, a mí me causa gracia, ¿me entendés? Me causa gracia, porque nosotros tenemos 17 años de pareja y sabemos bien perfectamente quién es cada uno. Así que lo que este chico ángel, que cara de angelito no tiene para nada, diga ahí sentado donde sea, a mí me tiene absolutamente sin cuidado.